El suero dulce es un sustituto de leche, para compensar y que el pan no suba. Porque si un litro de leche llega a valer tal vez el 50, el 25% más caro, la gente no va a pagar más, la gente se retiene y no come. Lo que hacemos, ya en estos tiempos comenzamos a copiar o anticipadamente sustitutos de la leche. Nosotros no vamos a pagarle capricho a un ganadero porque solo él tiene leche. Vamos a ver esos sustitutos de leche, que pagamos impuestos y los pagamos por importar sustitutos de leche.